Bueno, pues como ya María Báqueriz lo hizo muy amplio, yo me voy a limitar a mandar besos, muchos besos para lunas pasajeras, y eso que sí, que vamos a estar en el Capitol y que el amor sigue en el aire, pero sigue aquí dentro y fuera también ahí. Un beso enorme. Muchas felicidades. Hola, primero. Enhorabuena de nuevo y preguntarte cuál es tu momento favorito de la obra y si tienes alguno más complejo. Porque ahora habrá cambiado, como decíamos, con la incorporación. Esta tiene que respirar nueva, entonces no te puedo hablar de momentos favoritos. Puedo hablarte de momentos que yo especulo, que van a ser momentos que me van a hacer mucha gracia. Para empezar, todas las interacciones con ellos son nuevas, con lo cual todos esos me gustan. Las otras las conozco ya, me gustan también, pero ya las conozco. Pero todas las nuevas me gustan. Y después hay interactaciones entre ellos dos, donde no estaremos nosotros, que para mí me parece que cuando se vean van a hacer pelotazo. Yo tengo la percepción porque no se ha visto ensayar y porque sé cómo va a ser después cuando eso esté levantado. Porque claro, tú ahora lo estás viendo, pero lo estás viendo en una salita donde tú ensayas, pero no está ni la banca, ni la casa, ni la ventana, ni el sofá, no hay nada de eso. Pero cuando todo eso esté, entonces yo ya pienso que va a ser un filón. Sí, 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 yo estoy segura, vamos. Vamos, porque tengo la sensación desde dentro, a pesar de la ausencia de todos esos elementos que son los que le dan después como corporatividad, claro, forma eso. Bueno, puede ser el momento, pero me imagino que a Vicendio Miranedo están mis momentos con el público, pero ¿te puedes imaginar una pregunta en concreto? No hay muchos. Fíjate, yo he vivido muchos momentos muy emocionantes en esta función, desde personas que de repente a lo mejor están atravesando, porque esto es una comedia, y básicamente la gente lo que hace es reírse, pero ha habido gente que, por ejemplo, estaba en un proceso de divorcio, de separación. Y entonces, mientras que se han estado riendo y demás y eso, pero cuando llega el momento de la ruptura, del divorcio, pasa como con las canciones de amor, que una vez que las escuchas tú, como estén hablando de eso, te parece a ti que no están hablando de ellos, sino que están encontrándotelo de ti mismo. Entonces, está la pobre, venía llorando a la misma vida, y tú no lo entiendes al principio, porque es verdad que hay un momento emotivo, un momento que te... Pero para cualquiera que esté en un estado normal, como prevalece la risa, pues no te... lo sientes, lo ves como un momento íntimo, pero de otra manera. Pero cuando pasas por esos tránsitos, entonces esos momentos, tú que estás haciendo una comedia y que lo que esperas es que la gente entre más celebrándolo o cosas, resulta que le ha pasado... ¿Qué ha pasado por todas esas cosas? Y entonces se siente especialmente sensible, entonces eso es muy emocionante. No, no, le toca mucho, le toca tanto que, vamos, es como lo que te cuento de la canción. Y entonces, pues eso te hace situarte en un lado inesperado para ti en ese momento, no porque no sepas que tú quieres transmitir ahí una emoción, pero no que va a tener ese alcance, porque directamente estás tocando como en una herida. Entonces es muy emotivo. Y después momentos, plazas también, donde... El público ha respondido bien, básicamente, en todos los sitios. Puede haber excepciones, donde la gente es menos expresiva, no que sea peor, sino menos expresiva. Sí. Pero después hay sitios, además, donde vas y le guardas mucho cariño, porque has ido muchas veces, como Valencia, como Bilbao, etc. Cuando Donosti este año fuimos en Semana Grande, con lo cual era un lujo, porque además fuimos ocho o nueve días, con lo cual estar nueve días en la misma ciudad te da una sensación de permanencia, de que no estás corriendo con la maleta para arriba y para abajo. Es una ciudad embrujadora, porque es bella. Entonces, y después, la verdad es que nos han tratado también en todos los sitios, que yo recuerdo que desde el primer bolo que fue en Canaria, en un teatro pequeñito, se rieron hasta con la anécdota del músico. O sea, vas recordando después y vas haciendo como esas cajas de fotografías que teníamos, ahora porque ya todo es digital, pero antes, tú porque eres muy joven, cuando guardábamos las fotos en los cajones, pues es como cuando de repente un día buscas una foto de no sé qué y de repente te aparecen todas las que no esperas, además, no las esperas, pero te aparecen todas. Entonces, cuando vienen estas preguntas, tú sin querer echas para atrás en… Es como un encuentro. Claro, y es como un… No, no, es como un saco de fotos, es como un cajón de fotos donde de repente te encuentras con algunas que no las estabas buscando. Como ibas buscando una, no te pensaste esas, pero claro, esas están ahí, forman parte de tus recuerdos. Entonces, la verdad es que ahora que mucha gente se niega a hacer gira, a mí me parece que hacer gira es estupendo porque no todo el mundo se puede permitir venir a Madrid y la gente disfruta mucho, claro, y la gente disfruta mucho y celebra mucho que estés en su pueblo o en su ciudad o en su sitio y que poderte ver allí, en su casa. Y es cuando tú te gusta lo que estás haciendo y esto es muy emocionante y es muy bonito estar ahí. Y es muy bonito hacer ese proceso de viaje y de meterte en distintos sitios, y de notar cómo reacciona la gente dependiendo de interior, exterior, qué tipo de públicos, es una experiencia. Totalmente. Y personalmente, ¿cuál sería la fotografía para ti mayor? O sea, ¿qué te quedas haciendo? ¿Qué es lo que más ha costado esta obra? Es que es toda. La fotografía sería el cuadro de los que empezamos a hacer esta función, desde que se pensó, quiero decirte. Es, vamos, incluso Dunia, la primera vez antes de tener un título estaba hasta David Delfín que hace la ropa, que hay que hacer un vestido nuevo ahora para una situación que antes no existía y entonces no porque quiera cambiarme de vestuario, sino porque hay una situación nueva y entonces cambio de vestido. Todos los que iniciamos esta cosa, digamos que lo que hemos hecho es como el iba, añadir. Ir sumando. Y cuando además esa suma es afectiva, porque además de todo el trabajo y de todo lo que es fundamental, quiero decirte, porque no deja de ser un trabajo, añades emoción y añades cariño y añades familiaridad, pues digamos que es todo como desde el respeto y desde lo que significa meterte en una aventura nueva relativamente para nosotros, pero si es nueva, en tanto en cuanto se suman dos factores nuevos, pues es sumar. Es como el iba de más de. Entonces, maravilloso, la verdad. Estamos muy expectantes, con mucha ilusión y con nervios, porque lógicamente, claro. Claro, hombre. En el pescado a la penitencia, tú no lo puedes evitar eso. Es verdad. Bueno, si tuvieses que decirme una música, tú estés como tu vida. Tía Meyn. Tía Meyn. Me parece que tía Meyn es esa mujer que vive y que pasa y transita por las parejas, por los amores, por la vida, por las aventuras, por la falta de, por el exceso de, y pasa por todo con la misma alegría, con el mismo estado vital, con un sentido positivo de la vida y teniendo conciencia de que la vida es un banquete y que hay gente que no come porque no quiere. No hablo de comida, de pan. Hablo de vida, de experiencias, de sensación de estar abierta a aventuras, a la curiosidad de conocer otras cosas sin miedo, sin temor, sino siempre desde la expectativa, desde la esperanza de que algo te va a transmitir, bueno, malo, regular, pero que va a sumar en tu vida. Sí, que hay que disfrutar. Claro, claro, ¿por qué? Porque después no hay más, ¿me entiendes? Una y una más, entonces ya la tienes que disfrutar. Eso. ¿Y cómo te mandas una persona? Uy, eso son muchas. Eso ya no te puedo decir. No, eso ya son muchas. O sea, si te dijera una te mentiría porque son muchas, porque además cuando tienes una edad ha habido por momentos, por sensaciones, por familia, por épocas de tu vida, por amantes, por amores. Entonces, las canciones tienen propietarios. Yo he llegado a ir a un mismo lugar una vez con una pareja y años más tarde volver y darse la coincidencia de escuchar una misma canción y tener la sensación de que no le pertenecía a ese momento. Como que esa banda sonora pertenecía a otro momento de mi vida. Y aunque estuviera en la distancia, aunque estuviera en la distancia, este momento era buenísimo. Pero aquella canción me parecía que era como una intrusa, que se colaba como una intrusa porque me llevaba a un recuerdo que no era el presente, que era el pasado. En las entrevistas como la vida hay que ser generosa, estar abierta, no fijar puertas. Yo creo que si no, delimitas mucho las cosas. Porque, claro, eso es como cuando te peleas con tu novio o tu novio se va de fiesta y tarda en llegar, que tú te inventas 77 monólogos para contarlo y después cuando viene él ya ninguno te vale porque como él tiene ya también una respuesta a lo tuyo, tú antes todo era un monólogo tuyo. Y en el momento que se convierte en diálogo cambia. Entonces yo no me gusta pensar mis preguntas porque si no es como que me estoy respondiendo a mí misma. Y me parece que yo ya me conozco incluso mucho para mi gusto. Hay veces que tampoco estoy de acuerdo conmigo. Entonces prefiero que me lo hagan los demás porque me parece que eso puede satisfacer curiosidades de cosas que igual tú ni te las planteas. Sí, es verdad. Claro. Mira, yo he visto una masterclass de Pedro en Portugal y me ha sorprendido como si fuera un extraño para mí porque las preguntas de la gente que intercedía y que intervenía en aquello, a pesar de conocerlo mucho, eran cosas que yo, para mí, por ser un personaje conocido, nunca se me hubiera ocurrido preguntarle. Y entonces descubrieron aristas, matices de él que él no lo hubiera llegado a saber. Y entonces me pareció maravilloso. Y por eso digo que es buena la distancia. Sí, sí. Claro.